Hola a todos y bienvenidos a ¿Sabías qué? Hoy presentaremos un animal que no era tan conocido, o por lo menos en el momento de la peli. Sí, así es, hoy hablaremos del panda gigante. Sin más preámbulos, empezamos. Como forma introductoria, hablaremos de su origen, hábitat y características, para así poder entender mejor sus curiosidades. Empezaremos por su origen. Una pequeña nota que le voy a dar. Le así va a endulzar con mi perfecto mandarín, pero me voy a dedicar a ponerle los nombres aquí en pantalla. Y un mapa. Por si nadie lo notó, estas son las montañas ubicadas en China. Sus hábitats son montañas cubiertas por la floresta húmeda de las coníferas. Hábitat ideal para la especie de mambú. La caña constituye su principal alimento. Sus características son una longitud de 1,20 a 1,80 m y una altura de 50 a 81 cm. Pertenece al orden de los carnívoros, a pesar que su dieta representa el 99% de mambú. El panda gigante complementa su dieta con otros vegetales, peces, huevos y hasta algunos insectos. Ahora sí, después de saber esto, vamos a ver curiosidades. ¿Sabías que los pandas gigantes son osos? Aunque no lo parezca el panda gigante es un oso. Aunque se parezca poco a estos animales. Su pariente más cercano es el oso de anteojos. Un oso tamaño medio, cuya área de distribución se circunscribe a la cordillera de los Andes. Los osos panda pueden comer unas 12 horas al día. Es cierto, a pesar que los osos panda dependen completamente de mambú para su supervivencia, la planta sí es una fuente de alimento muy pobre. Necesita consumir hasta el 15% de su peso corporal en 12 horas para poder sobrevivir y mantenerse saludable. ¿Cuánto mambú puede llegar a comer un panda? Un panda de 45 kilogramos puede llegar a comer entre 12 a 38 kilogramos por día. ¿Cuál es su periodo de gestación? En promedio dura unos 135 días. Normalmente nace una o dos crías. ¿Y cuánto tiempo puede llegar a vivir un panda? Un panda puede llegar a vivir entre 14 a 20 años. Muy bien, esto es todo. No se olviden de darse una vuelta por el canal, comentar y dejar su like. Y por supuesto, visitar el canal. Hasta luego y un saludo.